Vamos a dar inicio a la última audiencia del día y a la última audiencia del 173 periodo de sesiones con un tema muy importante, la protección ambiental en la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. Esta ha sido una audiencia que ha sido convocada de oficio por la Comisión con el propósito de recabar información relevante sobre el estado que guarda la deforestación y los recientes incendios que están afectando la región amazónica. Agradecemos aquí la presencia de un grupo de organizaciones de la sociedad civil y reconocemos y saludamos a la representación del ilustre estado de Brasil por haber venido a esta audiencia. Muchas gracias por eso. Tienen 15 minutos, van a tener 15 minutos las organizaciones de la sociedad civil, iré controlando el tiempo y conforme se vaya acercando conclusión usaré estas banderas. Inmediatamente después tiene 15 minutos la representación del estado. Antes de darle la palabra a la sociedad civil, quiero una vez más presentar a quien me acompaña en esta mesa. En primer lugar a la comisionada Antonia Urrejola, ella es relatora país para Brasil, pero también es relatora de los pueblos indígenas. Me acompaña también el comisionado Francisco Eguiguren, quien es, entre otros cargos, relator para personas defensoras de derechos humanos. Y también está en esta audiencia presente la doctora Soledad García Muñoz, ella es la relatora especial para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la comisión. Le damos entonces la palabra a la sociedad civil hasta por 15 minutos. Buenas tardes a todos y a todas, señores y señores comisionados. Gostaria de agradecer este espacio que fue convocado de oficio por la comisión. Gostaria de cumprimentar los representantes también del Estado brasileño por estarem presentes. Hola, soy Eloy Terena, soy del pueblo indígena Terena, del Mato Grosso del Sur, y estoy aquí, más una vez, representando la articulación de los pueblos indígenas del Brasil, la PIB, y también la coordinación de las organizaciones indígenas de la Amazónia brasileña, COIAB. Junto conmigo está mi colega, del Indian Law, de Washington también. Leonardo Cripa. El país, una doctrina de odio a los pueblos indígenas y a las poblaciones tradicionales. Defender la Amazónia y los pueblos que allí habitan no se trata de una cuestión ideológica, en el sentido perpetrado por nuestro presidente. Pero es la medida que se impone, tendo en vista el importante papel que este bioma desempenha en el equilibrio climático, cualquier ser humano, en el gozo de sus capacidades mentales y con buen senso, que se impone enxergar la importancia de estos territorios para el bienestar de la humanidad. El Estado brasileño continúa y mora con los pueblos indígenas, pues tenemos aún un número significativo de tierras indígenas a ser demarcada. Entretanto, el órgão indígena oficial brasileño, la FUNAI, pasa por una situación aguda terminal, sistematicamente provocada. El proyecto de ley orçamentario para el plan de 2020 prevé un orçamento ínfimo, que passará de los actuales 600 millones para poco más de 130 millones. Los incendios que assolan la Amazónia fueron fruto de una política ambiental irresponsable. Segundo datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, el INPE, entre 20 de julho e 20 de agosto do presente año, fueron más de 33 mil focos de calor en la Amazónia Legal Brasileira. Neste período, 10 tierras indígenas fueron afectadas por estos incendios, como, por ejemplo, el Parque Indígena Araguaia, en el Tocantins, la Tierra Indígena Pimentel Barbosa, en el Mato Grosso, la Tierra Indígena Parabuberi, en el Mato Grosso, también, la Tierra Indígena Apitereuá, en el Pará, la Tierra Indígena Maraudicé, en el Mato Grosso, la Tierra Indígena Cayapó, la Tierra Indígena Canela, Mundo Urucu y Parecis. Al total, fueron 3.553 focos de calor en 148 tierras indígenas de la Amazónia Brasileira. Las queimadas atingiram territórios habitados por grupos isolados. Desde julho, fueron 3.699 focos de incendio en territorios con presencia de povos indígenas isolados. Además de eso, la grilación, la pecuación, la garimpo y la flexibilidad de la legislación provocó el desmatamiento de 39 mil hectáreas somente en la bacía del río Xingu, entre maio y julio de este año. Esto corresponde a, por lo menos, 533 árvores derrubadas por minuto. Esto es muy grave. Muchas tierras indígenas están siendo invadidas por garimpeiros, madeireiros ilegales, tal como a tierra indígena Vale do Javari, Alto Rio Guaná, no Pará, y el territorio del pueblo Tembé, en Mato Grosso, en Pará. Esto tiene generado muchos conflictos, pues, en la medida que el Estado brasileño no protege estas áreas, los pueblos indígenas tienen protegido sus territorios con su propia vida. También registramos la muerte del indígena Maxiel Pereira dos Santos, que fue asesinado en frente a su familia, en la ciudad de Tabatinga, en el extremo oeste del Amazonas, justamente en este contexto criminoso, antiambiental, que está reinando en Brasil. Há pocos días, la Escuela Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, de Fiocruz, divulgó um estudo constatando a contaminação de mercúrio no polvo Yanomami. O estudo revela a presença de mercúrio em 56% das mujeres e crianças da región. O metal faz parte de um processo tradicional utilizado no garimpo para viabilizar a separação do ouro dos demais sedimentos. A terra indígena Yanomami possui aproximadamente 9 milhões de hectares, 27 mil indígenas distribuídos em 300 aldeias, e registram ainda a presença de aproximadamente 20 mil garimpeiros ilegais em seu território. O mercúrio provoca alterações diretas no sistema nervoso central, causando problemas de ordem cognitiva e motora, perda da visão, doenças cardíacas, entre outras debilidades que foi apontado pelo estudo da Fiocruz. Por isso, nós estamos mais uma vez aqui na Comissão Interamericana, requerendo para que o Brasil respeite os direitos dos povos indígenas, respeite também os direitos socioambientais, e promova efetivamente políticas que possam proteger os povos indígenas e a Amazônia brasileira. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Antônio Oviedo, sou pesquisador do Instituto Socioambiental. Hoje, mais de 90% do desmatamento na Amazônia é ilegal. Como exemplo, entre abril e julho foram, em média, detectados pelo sistema do próprio governo, cerca de 15 alertas de desmatamento por dia, sem nenhuma providência do governo. O desmatamento ilegal e a grande parte dos incêndios que ocorrem dentro de terras indígenas ocorrem em áreas de invasão, de ocupação por não indígenas. Há pelo menos 22 terras indígenas sobre ataque neste momento. Ainda, 114 registros de povos indígenas isolados estão ameaçados pela extração ilegal de madeira, mineração e por 133 projetos de infraestrutura planejados. Sabemos que proteger os povos indígenas é uma ótima maneira de conservar a floresta. Onde existem povos indígenas, existe floresta. Essas pessoas hoje estão sendo escudos humanos da floresta. E essas pessoas estão sendo assassinadas. Existe uma nota técnica publicada pelo Instituto, pelo INCRA, o qual removeu 236 terras indígenas do sistema de gestão do INCRA, o CIGF. Com isso, essas terras indígenas desaparecem do sistema de gestão do governo. Com isso, o governo pode emitir títulos agrileiros e autorizações a desmatamento sobre essas terras indígenas. Desde a campanha eleitoral, as promessas desse atual governo resultaram em um aumento de 62% no desmatamento, sendo que 95% de aumento nas unidades de conservação. Nos primeiros meses, nesses nove meses do governo, nós temos colecionado uma série de medidas, e eu vou deixar uma série de relatórios para essa comissão, sobre propostas efetivas que o governo vem implementando, o qual o sistema do próprio governo de alerta de desmatamento tem registrado um aumento de 38% no desmatamento das terras indígenas, e um aumento de 85% nas unidades de conservação. Se o meio ambiente se encontra combalido nas gestões administrativas anteriores do Brasil, na atual, o crime ambiental, cujo combate é dever constitucional do poder público, parece ter encontrado no governo seu parceiro de primeira ordem. O fracasso sucessivo e repetido no cumprimento de deveres constitucionais ao crime ambiental, cujo combate é dever constitucional do poder público, caracteriza situações de omissão constitucional, e que levam à responsabilização ambiental do governo federal. É importante ações concretas agora. A implementação efetiva da política de combate ao desmatamento, o PP-SEDAM, que se encontra na sua quarta fase, o qual se iniciou desde 2003, e mostrou uma redução efetiva do desmatamento em 82% no período de 2004 a 2012. Hoje, essa política desapareceu da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. É importante a implementação efetiva da política nacional de gestão ambiental das terras indígenas. É importante parar a extração ilegal, a mineração ilegal, as invasões e os assassinatos aos defensores do meio ambiente. É importante dar andamento aos processos administrativos de qualificação de mais de 70 registros de povos indígenas isolados no Brasil. É importante concluir as demarcações das terras indígenas no Brasil. Muito obrigado. Moira Burse. Obrigado. This is the kind of activity that is also resulting in threats against indigenous peoples like the Munduruku and Kapor with land invasions and death threats. We therefore respectfully request that the commission include recommendations and follow-up in the forthcoming report on Brazil that looks at the transboundary environmental indigenous rights harms caused by international corporations and also looks at the role of multinational financial institutions. And we also request that the commission include information on, since the administration of J.R. Bolsonaro has taken place, understanding that the visit in Loco was before, but it's very important to include the most recent incidents and changes in policy. Thank you. um grupo de trabalho na Câmara das Ipsod para debater is, ouve uma série de debates, mas no final, né... ...O deputado sobre uma nova lei geral de licenciamento ambiental a emenda a esse projeto em debate prevê dispensas de licenciamento para boa parte das atividades agropecuárias e de empreendimentos de infraestrutura. E traz também a regra do licenciamento autodeclaratório e não considera os impactos indiretos do empreendimento em junho de 2019 chegou a ser estabelecido um grupo de trabalho na Câmara dos para debater eso, hubo una serie de debates, pero al final el deputado relator, por presiones externas y del gobierno, acabó afastando las recomendaciones y consensos que tenían sido acordados con la sociedad civil y presentó un relatorio con muchos retrocesos. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Eduardo Carolles, por la Defensoría Pública de la Unión. Bueno, hago solo para destacar la preocupación de la Defensoría Pública como órgano de defensa jurídica de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y las múltiples violaciones que están siendo feitas a las poblaciones indígenas en este contexto. De inicio, la violación al derecho de información, la resistencia del gobierno brasileño en cancelar y divulgar los datos sobre el desmatamiento y la formación de política que viene ahí desdobrada. Trazemos también la violación de establecer un plan de contingencia efectivo, o sea, de realmente tener un breve establecimiento de estrategias para protección de esta población, y justamente sobre el contexto del principio de no discriminación, de tener un recorte específico para la población indígena que, por la propia Redesca, ya es colocada como una población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y también la violación, el deber de mitigar los daños ambientales también establecidos por esta comisión. Muchas gracias. Le pido un minuto más para terminar la intervención. Liliana Avila, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Señores comisionados y comisionadas, los incendios de la Manazonía brasilera, su magnitud y prolongación no sólo representan un riesgo grave, claro y tangible para los derechos humanos de los pueblos indígenas y poblaciones aledañas. Además, sus consecuencias pueden impactar a toda la humanidad y tienen efectos agravados con relación a las personas más vulnerables. Ante esta situación, urge que el Estado de Brasil tome medidas inmediatas y con todos los recursos y medidas disponibles para combatir la deforestación y garantizar el derecho a un ambiente sano, conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y ambiente, que le son vinculantes, exigibles y que lo obligan a prevenir los daños ambientales significativos dentro de su territorio, que incluyen el deber de evitar que sus políticas o declaraciones públicas fomenten prácticas de deforestación, a actuar de acuerdo con el principio de precaución, con la evidencia científica disponible contra posibles daños irreversibles al ambiente, mitigar los efectos de las quemas y evitar mayores daños al ambiente, garantizar el acceso a información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental, así como cooperar de buena fe para protegerse contra el daño ambiental. El Estado de Brasil tiene la obligación de proteger los pueblos indígenas y de tomar medidas para evitar su desplazamiento forzado, la pérdida de tierras y proteger la vida e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento. Finalmente, Brasil tiene la obligación de garantizar el derecho a defender los derechos, absteniéndose de hacer declaraciones que estigmaticen a los defensores de derechos humanos, sugiriendo que adelantan actos indebidos o ilegales cuando realizan su trabajo de promoción de defensa de derechos humanos, tal como lo advirtió ya la CIDH en un comunicado que recientemente público. ¿Necesitan más tiempo? Diez segundos. Sí, compensaremos luego con el Estado. Por favor, concluyan. Muchas gracias. Solo quería decir que el Estado actual de la Amazonía requiere también una situación de violencia muy importante a los pueblos indígenas. Y el Estado brasileño puede hacer algo mejor, porque ya lo ha hecho. Anteriormente, ha podido bajar los niveles de deforestación y ha podido proteger a las comunidades indígenas. No queremos más que volver a situaciones anteriores donde el Estado tenía un rol muy importante de protección de la Amazonía. Pueden hacer algo mejor. Gracias. Gracias a ustedes. Le damos ahora la palabra a la representación del Estado hasta por 17 minutos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente reitero, cumprimento a todos los presentes. Vejo que Soledad García Muñoz se juntó a mesa, una saludación a ella también. De la misma forma, la delegación brasileña se juntó al general de división, Luciano José Pena, que es el presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa y que participará de la intervención del Estado. Gracias. Yo quería decir, inicialmente, que podemos entender… ¿Quiere decir algo? Sí. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir algo? No. 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 será feita en tres partes. Paso ahora la palabra a la secretaria Débora Antónia Lobato Cândido. Señoras y señores, buenas tardes. El Estado brasileño dispone de avanzada legislación sobre protección ambiental. El derecho a un ambiente saludable es consagrado en la Constitución Federal, que garantía también los derechos de los pueblos indígenas a las tierras que tradicionalmente ocupan. Las leyes brasileñas están entre las más avanzadas del mundo. Entre las diversas normativas sobre este assunto, pueden se citar, a título de ejemplo, la Política Nacional del Meio Ambiente, la ley que disciplina la acción civil pública de responsabilidad por danos causados al medio ambiente, la ley que dispone sobre las sanciones penales y administrativas derivadas de condutas y actividades lesivas al medio ambiente, y la ley que instituye el Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturación. Además de eso, el Código Florestal Brasileiro exige la preservación permanente de margen de ríos y áreas de reserva. En Amazónia, específicamente, la ley determina que 80% de la superficie de la propiedad rural debe permanecer intocada. Entendemos la preocupación con la situación en Amazónia y aproveitamos esta oportunidad para esclarecer algunos datos que vienen siendo divulgados. Dados demostram que de 2004 a 2018 hubo reducción de 72% en la tasca anual de desmatamiento en Amazónia. A respecto de 2019, datos indican que los números presentes son menores que las médias de los últimos 15 años. Inclusive, en febrero pasado, Brasil se tornó el primer país a obtener, del Fundo Verde para el Clima, pagamientos en total de US$ 96 millones por servicios ambientales de reducción de desmatamiento. Con relación a los incendios florestais en Amazónia, trata-se de fenómenos sazonales, frecuentes durante la estación seca. De todo modo, según la serie histórica publicada por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sobre focos ativos de queimadas en Brasil, los valores verificados entre janeiro y agosto de 2019 poco divergen de los patamares de años anteriores, estando ligeramente acima de la media apurada entre 1999 y 2019, y abajo de números observados en 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 y 2010, lo que demostra que no se trata de ocurrencia extraordinaria vinculada a políticas adotadas por el actual gobierno. Nos meses de agosto e outubro, que correspondem na Amazônia ao período da seca, los sistemas de alerta apontan naturalmente un aumento en los focos de incendio. En su mayoría, no entanto, estos focos ocorren en áreas muy utilizadas para agricultura, no constituyendo desmatamiento y destrucción de floresta amazónica nativa, cuja cobertura original permanece intacta en más de 85% de la región. Inclusive, a área con cobertura vegetal nativa, en Brasil, corresponde a 66,3% del territorio, presente en propiedades rurais, terras indígenas, unidades de conservación y terras devolutas y no cadastradas. Entre los 10 países mayores del mundo, el Brasil es el que más preserva el medio ambiente en su territorio, con 24,2% de áreas protegidas. En Brasília, cerca de 30 personas trabajan en la sala de comando con monitores que observan todo el país, en tiempo real, levantando los focos de calor. Fueron realizadas reuniones entre el gobierno federal y el gobierno de los estados amazónicos, con vistas a preparar ações conjuntas de monitoramiento y combate a desmatamiento y queimadas, protección al medio ambiente y punición a crimes ambientales. Las terras indígenas que fueron afectadas por focos de incendio tienen sido objeto de reuniones del Centro Integrado Multiagencias de Coordenação Operacional Nacional, con participación de la Fundación Nacional del Índio, donde son actualizados los datos referentes a los focos de calor detectados por los satélites del INPE. Están atuando en combate a estos focos de incendio agentes del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, del FUNAI y del Sistema Nacional de Prevención y Combate a Incendios Florestais del Instituto Brasileiro de Meio Ambiente y Recursos Naturales Renovables. En el Parque Indígena de Xingu, específicamente, hay una gran operación de combate a las queimadas. Diversos brigadistas locales y de otras regiones están atuando en la área, con apoyo de helicópteros, vehículos y equipamientos motorizados de combate a incendios. Hay también operaciones en las tierras indígenas de Bacurizinho, Tenharim Marmelos y Parque do Araguaia, por ejemplo, con brigadistas atuando en el monitoreo y combate a incendios en la región, entre otras importantes operaciones. Además de eso, el gobierno brasileño ha mantenido su compromiso con el control y restricción a actividades irregulares practicadas por madeireiros, grileiros y garimpeiros, de modo a reducir los índices de desmatamiento y invasión de tierras indígenas, como se depreende de la pronta convocación de las fuerzas armadas y de las agencias pertinentes para el combate a los focos de incendios verificados en la Amazónia. Nos reiteramos el compromiso del gobierno brasileño con el combate a actividades extrativistas ilegales en la Amazónia y con el combate a los focos de incendios. Serán presentados, en la sequencia, los datos referentes a la Operación Brasil Verde, por el general de división Luciano José Penha. Gracias, Débora. Antes de pasar a palabra al general Luciano, quería lembrar que tanto la misión del Brasil junto a la OEA como el gobierno brasileño no tiene se furtado al debate sobre estos temas, que son de relevancia inegable. Recentemente, la Redesca publicó un comunicado. Nosotros tuvimos la oportunidad de dejar registro de nuestras observaciones sobre este comunicado, incluso en lo que se refiere a precisión de los factos que fueron presentados con una cierta premura. El señor Luciano va ahora nos dar una presentación justamente para restablecer, de cierta forma, un discurso más razoable y moderado sobre el tema. Señoras y señores, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de presentar la actividad de las flores armadas en la defensa y protección de la brasileña Amazónia. Entonces, constatada la necesidad de adopción de medidas efectivas de preservación de la floresta, el gobierno federal determinó el desencadenamiento de la Operación Verde Brasil. Esta operación fue regulada por el Decreto Presidencial 9985, publicado en 23 de agosto de 2019, determinando el empleo de las fuerzas armadas para garantir la ley y la orden en un contexto del medio ambiente, desarrollando también acciones subsidiarias. Los militares, entonces, pueden ser utilizados, sob el guarda-chuva de este decreto, en acciones preventivas y repressivas contra crimes ambientales y en levantamiento y combate a los focos de incendio, en las áreas de frontera, en las tierras indígenas, en las unidades federadas de conservación, y en otras áreas de la Amazónia que así requieren. Este decreto ya fue prorrogado, recientemente, y la actuación de la Operación Verde Brasil fue extendida hasta el día 24 de octubre de 2019. Para cumplir, entonces, esta determinación del gobierno federal, el Ministerio de Defensa organizó-se de la siguiente forma. Ativó o Comando Conjunto Amazônia, englobando los estados de Amazonas, Acre, Rondonia y Roraima, y el Comando Conjunto Norte, los estados de Pará, Amapá, Maranhão y Tocantins. Recentemente, en el día 20 de septiembre, fue ativado también el Comando Conjunto Oeste, que engloba los estados de Mato Grosso. Yo vuelto a frisar que es una ación interagencia, contando con la colaboración del nuestro IBAMA, de la Fuerza Nacional de Seguridad, de la Policia Federal, de la Policia Rodoviaria Federal, del Instituto Chico Mendes, de la FUNAI y de la BIM, y también de todos los gobiernos estaduales de nuestra Amazônia Legal. Empregados en este esfuerzo, casi 8.200 agentes, utilizando 143 vehículos, 12 aeronaves y 87 embarcaciones de todos los tipos. Temos ahí algunas fotos de las reuniones de coordinación que precedieron el desencadenamiento de la operación, y combates efectivos, tanto terrestres, como utilizando el vetor aéreo de los focos de incendio en nuestra brasileña Amazónia. Mais algunos flagrantes del combate a los incendios. Contamos también, en este esfuerzo, con apoyo internacional. Estado de Israel, Chile, Argentina, Japón, inclusive Estados Unidos, que enviaron peritos ambientales para la área. Interesante ressaltar que la adhesión de todos los gobiernos de nuestra brasileña Amazónia fue total, y colocando los medios estaduales a disposición del gobierno federal. Los datos para los lugares donde las fuerzas son empregadas provienen de nuestro sistema de protección de la Amazónia, que es una ampla y sofisticada estructura tecnológica, contando con censuramiento remoto, radares, estações meteorológicas y plataformas de datos, que pueden, inclusive, obter los datos incluso sobre una cobertura de nuve, que es muy común en nuestra región Amazónica. Los recursos financieros alocados solo del Ministerio de Defensa para esta operación totalizan cerca de US$ 30 millones, que van a ser integralizados al final de la operación. Y ahí están los resultados tangibles de nuestra operación, actualizados hasta el día de hoy. Cerca de 1.500 focos de incendio fueron combatidos, utilizando los vetores terrestre y aéreo. Más de 2.100 agentes fueron capacitados en combate a incendio. 20.000 metros cúbicos de madeira ilegal fueron aprehendidos. Y cerca de 11.000 hectáreas de terras griladas fueron embargadas. Quase 200 terros de infraestructura fueron lavrados, gerando recursos y multas de la orden de 45 millones de reais. Además, fueron aprehendidos combustibles, camiones, embarcaciones y tratores utilizados en la extracción legal y en la mineración ilegal también. Así como 17 acampamientos de mineración y extracción ilegal de madera fueron destruidos. Hasta ahora, 68 personas fueron detidas en el ámbito de la operación. Yo recuerdo que en la Amazónia, la Amazónia es una región muy compleja, nosotros no trabajamos, solo trabajamos en parcería. Y yo gustaría terminar recordando la frase del nuestro general Rodrigo Otávio, diciendo que arduo es la misión de desarrollar y defender la Amazónia, porém, mucho más difícil fue la misión de nuestros antepasados en conquistarla y mantarla. Yo termino aquí presentando algunas fotos de la integración con las poblaciones indígenas, de las fuerzas armadas con las poblaciones indígenas, que es una realidad en nuestro día a día, pero para hablar específicamente de la protección de los pueblos indígenas, yo transmito la palabra al secretario adjunto de Política de Promoción de la Igualdad Racial. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ezequiel Roque do Espírito Santo. Yo inicié este discurso, esta mi habla, pronunciando la palabra verdad, en la lengua materna del pueblo indígena Banoá, que vive en el estado del Amazonas, del pueblo indígena Pirahán, también en el estado de Amazonas, del pueblo indígena Paité Suruí, que habitan entre los estados de Rondónia y Mato Grosso, del pueblo indígena Caritiana, que mora en el lindo estado de Rondónia, de donde yo venho. El Brasil es un país maravilloso, rico, próspero y multietnico, con una diversidad inmensurable, traziendo en su bosque desafíos y responsabilidades a la altura. Possuímos más de 150 línguas indígenas, faladas pelo menos por 220 etnias distintas, composta por más de 900 mil indígenas, que vivem em 567 terras indígenas, nas florestas e nas cidades, e que, como todo ser humano, buscam a vida digna e justa, com um futuro cheio de esperança para suas famílias. A verdade é que o governo brasileiro tem mostrado, nesses nove meses de trabalho, que é possível governar sem engano, promovendo a dignidade inerente a todos, bem como a garantia do direito inalienável da liberdade, da justiça, da igualdade de oportunidades, independente da etnia, língua, raça ou cor da pele. O governo brasileiro tem feito todo o esforço para implementar e aperfeiçoar ações que garantam a execução de uma política de proteção, promoção e defesa dos povos indígenas e demais populações da Amazônia. Mesmo diante das inesperadas calamidades climáticas, com as secas ocorridas neste ano, provocando inúmeros focos de incêndio, o governo brasileiro não mediu esforços. Além de enviar milhares de agentes públicos, militares, voluntários, ainda contou com a valorosa participação de centenas, mais de 800 indígenas, os quais foram treinados, remunerados para atuarem no combate a incêndios, unindo assim o conhecimento tradicional indígena com a técnica de manejo integrado do fogo, para a proteção e monitoramento das terras em que habitam, protegendo assim uma extensão territorial de aproximadamente 1 milhão e 335 mil hectares na Amazônia brasileira. Destaca ainda que, além disso, somente nos meses de janeiro a agosto do corrente ano, o governo brasileiro atuou em 566 ações de proteção territorial, atendendo 322 terras indígenas, com um investimento inicial de quase 6 milhões de reais em ações de fiscalização, prevenção de ilícitos, visando a proteção territorial nas terras indígenas mais críticas. Temos ainda fortalecido essa proteção por meio dos centros de monitoramento remoto, os quais, em um curto lapso temporal, enviam dados sobre as possíveis atividades de desmatamento e degradação ambiental, o que facilita nas ações de repressão dos ilícitos em cursos. Ainda nesses viés, é importante destacar que o governo brasileiro tem investido em 11 frentes de proteção étnico-ambiental, com 19 bases e 8 pontos de apoio operacional, realizando monitoramento sistemático e de modo ininterrupto, garantindo a vida e a integridade física e cultural desses povos. Este governo tem respeitado as determinações da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre povos indígenas e tribais, garantindo que sejam respeitados os processos individuais de construção e identidade étnica, atuando no sentido de garantir o direito à consulta livre, prévia e informada em casos de construção de grandes empreendimentos que afetem a comunidade indígena, respeitando suas formas próprias de organização social. Chama a atenção para o fato de que o governo brasileiro tem mantido o seu comprometimento com a proteção dos defensores de direitos humanos ambientalistas, e, mais especificamente, com os defensores indígenas, os quais são acompanhados pela equipe federal do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, que protege atualmente mais de 100 defensores ambientalistas em causas relacionadas ao direito à terra, à defesa do meio ambiente e à defesa de famílias ribeirinhas e campesinas. E ressalta ainda que estão incluídos neste programa mais de 50 defensores indígenas. Ratifica ainda que o governo brasileiro, por meio do presidente Jair Bolsonaro, tem dado todo o apoio para o fortalecimento das políticas de proteção, defesa e garantia dos direitos humanos de todos, em especial dos povos indígenas, com vista na garantia da igualdade de oportunidade e desenvolvimento do povo brasileiro. Excelentíssimos comissários, conhecemos a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E tenho que começar por agradecer a ambas partes, a Sociedade Civil e a representação do Estado, por ter acudido a esta convocatória feita de ofício por a Comissão. Como bem o señalou o embajador, o propósito da reunião é este intercambio de informação aberto, livre, transparente, franco, para poder melhor entender a situação que hoje guarda a Amazonia e os povos indígenas na Amazonia. Así que, de já, felicito a ambas partes por toda a informação que nos han brindado e que nos permite a nosotros fazer o monitoreo máis cercano e objetivo possível. Quero empezar este diálogo con os membros da Comissão dándole a palavra á comisionada Urrejola. Obrigada, Presidenta. En realidad, eu simplemente vou fazer alguns comentários sobre... Vou sacar isto. Algunos comentários sobre as preocupações que a tenido a Comissão sobre estas temáticas que vocês têm planteado no dia de hoje, porque isto não é uma temática nova para a Comissão. Nós temos venido seguindo, em general, o tema do direito dos povos indígenas à consulta previa, o direito dos povos indígenas ao território. sobre o tema dos assassinatos, hostigamentos, sobre os discursos de estigmatização hacia os líderes e lideresas indígenas e defensores ambientales. De hecho, hoje na manhã tivemos precisamente unha audiencia sobre criminalização aos defensores ambientais. Muitos dos defensores indígenas são também defensores ambientais. Tivemos, ademais, que está muito relacionado com esta audiência, uma audiência sobre o cambio climático, que acho que tem muito que ver também com esta audiência. Por tanto, a Comissão também decidiu fazer esta audiência de ofício, porque todo o tema do cambio climático e os efectos do cambio climático nos direitos humanos é um tema que nos preocupa maiormente, porque está incidindo, certo, nos direitos humanos de os povos em geral e, particularmente, nos povos indígenas, particularmente nos povos indígenas, que são os que viven, certo, em geral, onde há maiores recursos naturais, onde há maior biodiversidade e onde, obviamente, seu modo de vida e sua cosmovisão está completamente ligada, certo, a a natureza e, por tanto, na medida que isso se afeta, também afeta a sua supervivência como povo. E, por tanto, é um tema que a Comissão veniu desenvolvendo há bastante tempo e é uma prioridade. Nós, como vocês mesmos mencionaram, fizemos uma visita in loco a Brasil a finales do ano passado e, em nossas observações preliminares que fizemos durante a visita, também manifestamos nossa preocupação de vários dos temas que vocês aqui han planteado. Planteamos nossa preocupação sobre o tema da mineria e da agroindustria e as atividades ilegais na Amazônia que plantearam também os representantes do Estado. Planteamos a preocupação sobre o tema da demarcação do território que é um tema que está bem ligado também nas atividades ilegais na medida, certo, em que não se estabelezca a demarcação dos territórios, a demarcação legal dos territórios, se continuam, certo, as atividades ilegais e planteamos essa preocupação. Se não me equivoco, foi na Amazonia, foi... se foi, se teve que ir, Francisco. Sim, o comissionado Guiguren foi quem foi da Amazonia, eu fui a Mato Grosso do Sul. Então, é um tema que não é novo, e, bueno, efetivamente, como disse o embajador, nós fizemos um comunicado sobre os incendios na Amazônia brasileira, e, e também, comentar que estamos terminando um informe sobre os povos indígenas na Panamazonia, um tema mais amplio desta audiência, estamos fazendo desde a relatoria dos povos indígenas, e, e já estamos terminando, um informe sobre a situação dos povos indígenas na Panamazonia, é a dizer, isso inclui nove países, não é só o Brasil, inclui a situação dos povos indígenas em nove países, esse é um trabalho, ademais, que a feita a Comissão com uma metodologia distinta aos outros informes temáticos, puesto que temos trabalhado com as universidades e organizações que trabalham nos territórios, recolhendo informação directa aí, e, ademais, um questionário que se fez aos estados, recolhendo, certo, um pouco a situação, não é um informe de fonte, sobre cada um dos países, mas o que tratamos é dar uma olhada mais global sobre a situação dos povos indígenas em toda a zona da Panamazonia, e muitos dos temas que vocês têm planteado hoje em dia vão estar nesse informe, e esperamos que ajude também a plantear um debate sobre essa situação que preocupa à Comissão, e no informe também está uma olhada sobre os povos indígenas em isolamento, que é um tema que a vocês também les preocupa muito, assim que esperamos que uma vez que salga esse informe podamos fazer um trabalho de promoção sobre esse informe e poder também conversar com os distintos estados, não só com o estado brasileiro, mas também com os demais estados concernidos, para poder, talvez, talvez, estabelecer uma agenda de trabalho com os distintos estados para ver como podemos trabalhar de maneira conjunta na proteção dos povos indígenas e na proteção da Pan-Amazonia com todos esses estados que têm que estar involucrados na Pan-Amazonia, assim que acho que isso vai ser também muito interessante. Eu queria fazer uma só pergunta ao Estado sobre as medidas que se tomaram para apagar os incendios, que vi que havia uma coordenação, certo, desde as Forças Armadas com as distintas agências involucradas, as agências ambientais e outras agências que desconozco. Queria perguntar, porque vi que haviam feito uma atenção também de saúde aos povos indígenas que vivem na zona, mas queria perguntar se, em todo este trabalho, havia uma participação também dos povos indígenas que vivem na zona para poder também trabalhar nos focos desses incendios e na prevenção dos incendios, porque como os povos indígenas vivem aí mesmo, me parece que eles podiam ser atores claves na prevenção dos incendios, obviamente não podem apagar os incendios, mas sim, eu acho que podem ser atores claves em poder denunciar, quando há atividades ilegais, em poder denunciar focos de incendios para poder prevenir que os focos de incendios que são pequenos, não terminen sendo inmanejáveis, e se aí tem parte do Estado alguma coordenação com os povos indígenas da zona para poder trabalhar de maneira coordenada e como alerta temprana para evitar a situação que vimos nas últimas semanas que já se torna uma emergência bastante difícil de controlar. Muchas gracias. e acho que a voz mais experta em esta mesa pertenece a relatora especial. Soledad, por favor. Muito obrigado, bom dia, dúvidas, realmente é muito importante a celebração da audiência e quero saudar toda a informação recebida por parte dos solicitantes como do Honorable Estado de Brasil, indudablemente, também fazer uma manifestação de solidariedade com quem são sido afectados, especialmente os povos indígenas em Brasil por esses incendios e esta situação sobre a que hoje estamos dialogando e señalar enfáticamente este aspecto de diálogo que acho que esta audiência representa e dá a oportunidade para, também, desde os mandatos da Comissão que estão mais estrechamente relacionados com esta temática, como é a relatoria de povos indígenas, a relatoria de país ou a própria Redesca podamos favorecer a partir desta audiência certamente importante. Eu tenho várias reflexões e perguntas também para ambas partes da mesa, porque é uma oportunidade única. Se há dado conta da Operação Brasil Verde, se han detallado quais são as acções que se han levado a cabo e inclusive recordando como não essas obrigações que tem o Estado para prevenir, investigar e sancionar a quem resulta responsável de as queimadas, de os incendios. Se falou de 68 pessoas que haviam sido detenidas. Me gostaria de saber qual é o perfil, se o há, se o estado identificado de essas pessoas e qual é o curso de essas acções de investigação e possíveis acções que estariam levando-se adelante. E se nos podem ilustrar sobre quais poderiam ser as penas de estes efeitos tan graves para o território e os povos brasileiros, especialmente os povos indígenas. Se enganar uma especial preocupação falando dos povos indígenas e também solicitar a informação que tem o Estado ou a sociedade civil sobre a situação dos povos em isolamento ou não contactados de Brasil que obviamente estariam em uma situação de vulnerabilidade extrema ante estes sucessos. Preguntar ao Honorable Estado de Brasil se nesses planes políticas públicas que estariam ponendo em marcha se estão considerando acções de regeneração dos bosques, não somente acções de utilização de estes territórios quemados para outros usos, mas precisamente seria muito importante para o mandato saber se essa linha em ânimo de cumprir com as obrigações internacionales e do marco constitucional e legal tão forte como bem señalado que tem Brasil se estariam levando adelante. Nos interessa também especialmente escutar sobre os planes de resílência que estiverem levando-se adelante no marco dessas políticas públicas, a dotação presupuestária obviamente, e quais também nos gostaria de escutar agora ou em o que ve o tempo do debate ou receber toda a informação possível sobre a institucionalidade ambiental no Brasil que entendo estão trabalhando de maneira interagencial se ha puesto um ênfase imagino que tem que ver com a coyuntura da necessidade de apagar os incendios do Ministério de Defensa nos gostaria de escuchar mais também da outra institucionalidade que está involucrada de como o enfoque de direitos e muito especialmente o enfoque de proteção do ambiente está sendo parte de suas acções por suposto ponernos à disposição do Estado de Brasil de sua sociedade civil para contribuir nos esforços porque sabemos bem que isto é uma preocupação muito grande no país como também os países que comparten a Amazônia com o Brasil e uma última pergunta se me permitem seria quais são as acções de coordenamento que se estão levando adelante com esses países que comparten a Amazônia e que também estão sendo víctimas de incendios nestes dias e somente senhor embajador fazendo referência ao comunicado e também inaugurando o diálogo que a partir do mesmo se suscite foi um comunicado da relatoria com a Comissão Interamericana de Dereitos Humanos precisamente por a preocupação e as ganas que temos de coayudar as soluções nesta temática e toda a informação foi extraída de fontes públicas inclusive oficiales o qual também me parece importante deixar registro e como sempre a nossa disposição a trabalhar com todos e todas vocês e muito especialmente vou reiterar de novo pido disculpas o enorme interesse do mandato em poder visitar Brasil o antes possível no marco de este e outros temas que son de interés de la relatoria especial muitas gracias gracias no no voy a formular una pregunta adicional porque mis colegas han hecho preguntas muy puntuales el tiempo es mejor será mejor aprovechados y si ustedes toman la palabra a continuación creo que podemos disponer de los últimos 15 minutos damos damos 7 minutos a cada una de las partes buenas tardes mi nombre es leonardo cripa soy abogado de la oficina de washington dc de indian resource center quisiera hacer un par de comentarios especialmente relevantes para políticas públicas del estado en todo lo que se refiere a protección a pueblos indígenas he escuchado atentamente la información provista por el ilustre estado de brasil y es de público notorio conocimiento que es en tiempo de crisis como esta es necesario tomar medidas que puedan conducir a la prevención de mayores daños sociales y ambientales especialmente a pueblos indígenas una la falta de adopción de medidas o políticas progresivas y acorde a buenas prácticas deja espacio para la comisión de delitos ambientales y o violación de derechos humanos en materia de políticas públicas había escuchado al ilustre estado de brasil hablar sobre alguna legislación relativa a la consulta libre previa informada no obstante quiero dejar bien en claro en esta audiencia que a diferencia de otros bancos de desarrollo que existen y operan en la región como el banco mundial la corporación financiera internacional el banco interamericano de desarrollo el banco nacional de desarrollo de brasil no tiene una política independiente de salvaguardia de pueblos indígenas esto deja entrever una necesidad de crear un documento escrito que guíe la acción del estado cuando a través de su banco nacional de desarrollo financia proyectos que tienen lugar tanto en el territorio de brasil como en los otros territorios de los países que están ubicados a lo largo de la cuenca amazónica a donde también hemos visto que hay impactos de esos proyectos financiados por ese banco particular de hecho estos bancos que yo mencioné estos bancos multilaterales de desarrollo requieren más allá de una consulta el consentimiento de las comunidades potencialmente afectadas por estos bancos escuchado atentamente a la gente del estado hablar sobre consulta libre previa informada pero hoy la práctica internacional ha avanzado y es de hecho parte de políticas públicas adaptadas por todos los países que forman parte de estos bancos multilaterales de desarrollo de requerir el consentimiento de esas comunidades como una forma de prevenir los daños asegurar los objetivos de desarrollo y proteger al medioambiente también quiero dejar en claro que siendo Brasil un país que tiene una extensión larga de la parte del río de Amazonas no existe en las políticas del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil protección alguna para pueblos indígenas en alamiento voluntario hemos escuchado hoy que muchas de los impactos producto de los incendios ha incidido en reservas donde hay comunidades indígenas en alamiento voluntario no obstante hay un hueco en esta materia porque el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil que financia a países y a empresas que operan en la región especialmente en Sudamérica no exige a los proponentes de esos proyectos adoptar medidas de salvaguardia justamente porque no tiene una política sobre pueblos indígenas este es un hueco en política pública que no responde a las exigencias de los tiempos actuales hoy no se discute si es necesario hoy se discute cómo mejorarla y si el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil quiere estar a la altura de los bancos que operan en materia de desarrollo a nivel regional pues toca sentarse con los pueblos indígenas y elaborar una política de esta naturaleza muchas gracias bueno agradecer pelos comentarios también y pelas informaciones trazidas por los representantes del Estado brasileño en cuanto representante del movimiento indígena brasileño yo solo gustaría de consignar dos datos para que la verdad nos liberte cada vez más el presidente del Estado falou en 220 etnias no somos más estos datos están ultrapassados inclusive el presidente Bolsonaro presentó estos mismos datos esta semana en la ONU los registros oficiais mismos son 305 povos indígenas no Brasil y 274 línguas son datos del IBGE y además de estos datos tenemos más 114 grupos isolados contactados entonces es importante también que el Estado brasileño y sus representantes comencem a utilizar aliás son datos oficiais y eso para nosotros povos indígenas importa con relación a los datos presentados por el representante del Estado nos ficamos también muy muy positiva cuando el gobierno tomó las providencias en relación a lo que estaba sucediendo en la Amazónia pero esto fue muy tarde a primera reacción del presidente fue en el sentido de no dar credibilidad al que estaba sucediendo inclusive llegó a culpar ONGs y hasta mismos los propios índios entonces nos preocupa mucho inclusive está en curso una investigación del Ministerio Federal que en relación al día del fuego que fue arquitectado por el grupo de WhatsApp que participación de fazendeiros locais entonces nosotros acreditamos y queremos que el Estado brasileño continúe con este trabajo de repressión a estos crimes de invasión a las tierras indígenas de queimadas ilegales y desmatamientos por fin yo fiquei muy curioso también con relación a afirmación de respecto a convención 69 cuando dice la consulta desde cuando Bolsonaro tomó posse varias medidas administrativas inclusive legales fueron implementadas sin consultar los pueblos indígenas no sé como está se dando esta consulta aliás a única instancia que el Estado tenía de dialogar con los pueblos indígenas que es el Conselo Nacional de Política Indigenista está desativada entonces queremos mucho saber como están se dando estos procesos de consultas y como el presidente pretende hacer esto ante esta falta de diálogo con los pueblos indígenas yo reconheço que el Brasil tiene ejercido un protagonismo y tiene una legislación ambiental muy fuerte y de referencia mundial fue mencionada las frentes de protección étnico ambiental realmente son muy importantes para la protección de la Amazónia y los territorios indígenas entonces por que nos fechamos las cuatro frentes de protección de la tierra indígena Yanomami la frente de protección de la madera madeirinha la frente de protección de la tierra indígena vale do Javari estas regiões hoy están sofrendo conflitos yo reconheço que el Brasil tiene un sistema nacional de unidades de conservación muy importante que genera muchos beneficios ambientales entonces por que el interés del gobierno en revisar 330 unidades de conservación constantes en este plano yo reconheço que el Brasil tiene un plan de combate al desmatamiento que efetuó esta reducción expressiva del desmatamiento entonces por que en la reestructura del Ministerio del Meio Ambiente esta política desapareció no existe competencia para fiscalización y combate al desmatamiento en la estructura governamental muchas gracias vamos a darle ocho minutos en igualdad de tiempo en la representación del Estado para sus comentarios finales gracias el problema aquí no es igualdad de tiempo visivelmente por la lista de preguntas que la Soledad trae nos deberíamos ter preparado esta audiencia conociendo las preguntas antes creo que sería lo razoable para hacer durante este debate pero nosotros tomamos nota las preocupaciones de ella que no son novas y vamos procurar responder en la medida posible quería rapidamente responder a una pregunta que la Antónia hizo si yo entendi bien hay 100 brigadas de combate a fuego constituidas por indígenas o sistema previo de fuego do ibama contrata 800 indígenas para estas brigadas de combate a incendios portanto elas están operacionais e están atuando dentro desse esforço de varias agencias que están interviendo no tratamiento del asunto también quería observar en relación a sus comentarios Antónia que de facto esta es una audiencia que fue convocada para jogar un olhar sobre la situación específica brasileira yo ya dije que yo entiendo las razones de esta convocação las razones de oportunidad yo lamento que ciertas intervenciones tenham procurado fomentar a idea de una orquestra de una visión sensacionalista que primó no inicio del tratamiento del asunto yo gostaría que nos revertéssemos no tratamiento del asunto como yo disse a una certa modera y una cierta razoabilidad yo habló de Panamazónia para que nos fossemos justos también en este debate tendremos que traer los otros estados de la Amazónia para participar dele pero voy a pasar inicialmente a palabra al general Luciano respondiendo a pregunta da comissaria Soledad en relación a operación Verde Brasil y los crimes que fueron cometidos y las personas que fueron presas no tenemos la información completa podemos encaminhar posteriormente para la comisión es claro que estas personas serán después del devido proceso legal apenadas de acuerdo con su crime pero los crimes más comunes en la área son las queimadas ilegales que son constata a constata a son presos en la área de atuação de los comandos conjuntos meliantes colocando fogo en la mata deliberadamente a grilaje de terra también es una realidad en la región amazónica y eso tiene un contexto de las ameasas físicas contra la integridad física de los moradores que es una población bastante sofrida extraño ilegal de madeira también es común en la área mineração ilegal que trae el uso del mercurio que fue colocado por la sociedad civil contaminando los ríos y otros crímenes ambientales yo cito até mismo tráfico de animales silvestres animales y pássaros silvestres de la fauna que son contrabandeados para otros países y esas informaciones sobre 68 detidos serán encaminados posteriormente muy obrigado sobre las demarcaciones de los territorios indígenas el Brasil possuye 13% del territorio nacional demarcado con terras indígenas son 25% da Amazónia legal actualmente hoy nos tenemos en fase de proceso demarcatórios 567 processos en cursos nos tenemos 119 estudos en cuatro modalidades de terras indígenas dejando claro que todos estos procesos están tramitando regularmente en sus fases administrativas y algunos judiciarias y garantiendo a todas las partes el derecho a ampla defensa al contraditório que es el fundamento del devido proceso legal entonces esta es la realidad realmente en relación a los procesos demarcatórios no Brasil que no están parados continuan tramitando normalmente en relación a convención 69 de organización internacional de trabajo sobre la consulta libre previa informada vamos dejar claro que independe de cualquier ación do colegiado dos colegiados no caso conselho nacional de política indigenista independe de cualquier ación deste conselho é una ación que debe ser feita pelo Estado y es feita y ha sido feita por Estado de una forma responsable de una forma legal entonces estas son las colocaciones que tenemos a hacer hola boa tarde respecto das medidas de resiliencia que son realmente muy relevantes gustaría de puntuar que além de medidas comuns y más ordinarias de conscientización de población local y educação ambiental a respecto de importancia de protección ambiental de efeitos das queimadas e dos incendios a medidas siendo desarrolladas no ámbito da FUNAI tem sido desarrolladas no Brasil atividades voltadas a educação ambiental e recuperación de áreas degradadas a partir da produção e do plantio de mudas nativas nesse ano a brigada de tinharin de combate a incendios conseguiu replantar 410 mudas e manter 14 mil mudas que haviam sido plantadas no ano anterior por exemplo muito obrigado a ambas partes a sociedade civil ao estado sem lugar a dúas este foi um diálogo muito útil para o melhor entendimento da situação que guarda este tema obviamente não concluímos aqui nosso diálogo agradecemos sempre que com posterior da audiencia cualquier información que nos puedan acercar será sempre muito útil neste período de sesión que estamos por concluir sua etapa de audiencias en unos segundos hubo dois temas que marcaron nossa agenda por uma parte o tema migração e por outra parte o tema ambiental e são dois temas que a comisión tem a obligação de seguir brindando atenção especial cada um em sua dimensão são dois retos enormes para 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 la para el mundo y ciertamente el tema ambiental estará presente en nuestra agenda porque está estamos viviendo un desafío en el planeta que nos tiene a todos obviamente muy consternados pero la comisión lo que quiere ese es su trabajo es hacer puentes y generar entendimentos y acercarse a los estados en lo que pueda dentro de su mandato y ese es nuestro compromiso de estar cerca de la de la sociedad civil pero también de apoyar los esfuerzos nacionales cuenten con nuestro trabajo comprometido responsable serio ese es nuestro derrotero con esto me complace dar por concluido no solamente esta audiencia sino las audiencias del 173 periodo de sesiones ha sido realmente un ejercicio único en mis ya dos años de mandato creo que ha sido tal vez el periodo de sesiones con temas más actuales más intensos más presente le quiero agradecer mucho aquí a las intérpretes que nos han acompañado durante las audiencias a los oficiales de sala mi agradecimiento a la secretaria ejecutiva por conducto de la secretaria ejecutiva adjunta y a mis colegas la lucha sigue muy buenas tardes